Contra un rival en primer lugar que está disputando Copa Internacional por su potencial hace que acumule mucha gente adelante y ahí está la causante del penal de ellos que fue el gol que recibimos después algunas que tuvimos no pudimos concretar agregó 11 minutos de agregado, imagínate valga la redundancia, 11 tirándose lo hemos hecho nosotros, intencionalmente no en otros partidos es algo que por ahí tenemos que empezar a erradicar una nómina de 70 mil contra una de 500 mil, esa es mi nómina y háganle suma aquí, porque si esto fuera para Royal Party, háganle suma si fuera Royal Party, ¿qué hubiera pasado? a ver, fíjense, al minuto 30 del primer tiempo, el rodillazo que le dan a mi jugador no existe el VAR a favor de, no a favor, sino con los mismos criterios para un equipo y otro miren, eso, si fue con cierta o no otra fuerza, ni a Amarilla y a Yosimar una segunda falta, falta menos intención que esto, segunda amarilla, roja que manejen los mismos criterios, más no voy a hablar, porque por ahí me pueden demandar y salgo perjudicado, porque hasta la libre expresión se ha terminado Sí, esa es la culpa, no tengo la culpa yo Yo creo que no es que no haya jugado bien, nosotros no lo dejamos jugar bien esa es la realidad, cuando un equipo se juega mal es porque el otro fue superior entonces, ahí, nosotros la contundencia en las pocas que tuvimos de golpes no pudimos concretar nos ganaron y nos ganaron bien, Bolívar es un equipo espectacular acá en el país yo lo que vuelvo a decir, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo contra Royal no se manejan los mismos criterios arbitrales, ahí les acabo de mostrar y ustedes Tigo tienen esa imagen del rodillazo aquí, no vi ni quién fue, pero si hubiera sido al revés van al VAR y van al VAR, imagínate que contra Vister, el partido pasado un penal la jugada tuvo secuencia un minuto 32 más, ya, después de eso vino la revisión del VAR está bien, si fue penal, fue penal, justo, y los criterios, esto era roja aquí en la China la segunda amarilla de Yosimar, perfecto, aquí no hubo ni amarilla, ok, hubo una falta al final a Mateus mismo criterio que manejó con Yosimar Quiñones, que maneje con Orihuela, que ya estaba amonestado no digo en esa que si se iba, que ya había dos en esa de Mateus, no, una antes, que fue arrastrando solo pido los mismos criterios, no voy a pedir que me beneficien, entonces, yo estoy aprendiendo pero ese árbitro tiene que aprender mucho más, que lo manden, creo que los mandaron 50 días a Chile, no sé, capacitación, que los manden 1300, porque ahí caramba, estamos, oye, estamos como los cangrejos, estamos para atrás, para atrás, fácil, ellos siguen pitando, juegan con el trabajo de uno y nosotros dependemos de nuestros resultados, y es bien feo siempre terminar las conferencias, tener que hablar de esto, en lugar de decir, no, mira, me hizo este cambio, entonces yo contrarresté y metí a Julio, porque saqué a Emerson y Julio empezó a emparejar en esa banda, luego metí a Andrés Moreno para contener, porque Selín se cansó después de que venía de un parate de dos meses, creo que esas tendrían que ser estas, estas conferencias, no más, estas cosas no lo permiten, cuando uno pierde, pues todavía sale más exaltado y por eso uno habla de esto, pero tendríamos que hablar del desenvolvimiento del partido. ¿Me permite? Sí. Buenas noches, profesor. Diego, buenas noches. Para Fútbol Manía, nivel nacional, la consulta, profesor y chino, no es común encontrar tres penales consecutivos a un equipo, no, y en dos partidos seguidos y que les resulta de derrota, lo analizaron, lo vieron, qué es lo que está pasando, al margen de lo que pueda suceder en el marco de la definición ofensiva, que también le juega en contra, en este caso, a los intereses del Royal Paris, tope de Chile. La verdad que, como dijo el profesor, son situaciones del partido, son penales de otro, han sido penales de otro partido, ¿no? Estábamos haciendo un buen partido en general, la línea defensiva estaba bien, entonces te saca, ¿no? Te saca de una jugada que te da un penal que nada que ver, pero bueno, nosotros seguimos remando contra la corriente y bueno, no nos cedió el resultado. Hago una pregunta, tu pregunta, gracias Ramiro, siempre un gusto saludarte. A ver, contacto dentro del área, penal. Si hubo contacto de Yosimar, bueno, penal. Pero los criterios en todos los partidos en el fútbol nacional son muy distintos. Ustedes vieron, yo creo que sí, el de Oriente San José. A Gilbert Álvarez sobre el final, como lo jalan del brazo, y eso no es contacto. ¿Y por qué no lo marcaron? ¿O por qué no lo sí lo reutilizaron? Manejen los mismos criterios, no beneficien a uno u otro. No, manejen los mismos criterios. Entonces, es muy triste para mí tener que hablar de esto, como te lo dije, Ramiro. Pero, del desenvolvimiento, el equipo se comportó contra un gran equipo, contra un gran rival, que aquí había venido hace 15 días y había metido 5 goles. Terminó dentro de su área con uno más. Entonces, yo eso rescato de mi plantel. Los tres puntos eran necesarios, pero no pudimos. Muy complicado también hablar de los árbitros, ¿no? Todos los partidos, como dijo el profe, cada partido ahí, cada jugada, contacto. Obvio que va a haber, pero no sé cómo lo manejarán, lo interpretan de una manera, dependiendo del rival, no sé. Entonces, hablar de los árbitros también es complicado, ¿no? Como dijo el profe, de repente después se la agarran. No solo conmigo, sino con el club, y entonces... Miren, yo respeto mucho al rival. Uno escucha sobre la línea de banda, cómo se refieren ciertos excelentes jugadores del equipo rival al cuarto, a línea. Y uno dice, a mí me expulsaron por ir al baño una vez, ¿se acuerdan? Y uno escucha cómo se refieren al árbitro, al central, y lo escucha uno. No pasa nada, no sé qué... ¿Por qué no? ¿Por qué no mismos criterios? ¿Pero ves a la camiseta a la hora de una decisión arbitral? Demasiado, en este país demasiado. Demasiado, llevo 13 años de mi vida y mi carrera es aquí agradecido por el país. Y siempre es lo mismo, y ahorita estamos peor que con el 2010 que llegué. Me iban a preguntar, ¿no? De la falta actualidad. ¿Qué pasa si hay en el otro? Nos lo expulsan a Yosimar, lo expulsaron. Tan, tan, ahí está, ok, falta, doble amarilla, listo. Esa es una agresión sin valor de por medio, es roja, aquí y en la China. Mira, nosotros somos Royal, el otro es un equipo con tremenda historia. Para felicitarnos, porque no es fácil llegar a eso. Pero que, pues, contra uno el criterio sea de una manera, pues yo ahí a mi amigo JJ, que lo conozco de toda la vida, pues que les enseñe, porque él era un excelente árbitro. Que les enseñe a estos bien. En Chile, pues, es otro fútbol, ¿para qué van a practicar y estudiar a Chile? Yo me puedo ir a capacitar a Europa, pero aquí tengo otra geografía. ¿A qué voy a poder aplicar de ese fútbol europeo? Si aquí tengo otra geografía, yo tengo que practicar dos esquemas, uno aquí y otro para otro escenario, eso es normal y yo lo sé. Y sin Yolanda, no me quejo, es mi geografía. Pues que les enseñen bien, que tengan personalidad. Personalidad, porque todo ser humano se equivoca. Personalidad para manejar los mismos criterios con un logo o un escudo que otro. Hola.